¡Buenas cero a Juno y su madre están de Fashion Rock'n'Roll! ¡Buenas cero a Juno y su madre! 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 ¡Buenas cero a Juno y a Juno y su madre! Más de ahí a pez, que me van a rindasar Corte yorna fatica, cote notas de bruja Manga en agua y una volta consulada Manga ve salida al menos, de moda y safrita No le han cruzit, no le han cruzit Si a mito boba, stop se strinieri de te lasen pe pa Le dame pa'c, le dame pa'c Oh yeah! Tres y pata na rog Tres y pata na rog Oh yeah! Baby! Baby! Tres y pata na rog 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 Oh yeah! Tres y pata na rog 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 No es posible, no es posible Si yo digo lo más tronjas que quieren de todos los empompar Te has dicho que te han hecho un arroz ¡Vamos a morir! ¡Cuánto no tiene! ¡Vamos a morir! ¡Cuánto no tiene! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Cuánto no tiene! 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 ¡Cuánto no tiene Porque en esta vida C'están un sacco de gente Que ya no es foto C'están un sacco de gente Que ya no es foto Y no te estoy acordado cuando el magreto se llama Don Gó No yo no he visto con el giocato a funda Y me parezco que te voy a vivir No! Tu andas el mundo, la gente se me accorge No diga el Miami y no me hará No! Que prima o no hay cualquiera te va a leer Me lo manda a pasar por la puso Que ha sido murtada o barro con mi amigos Me lo pensabas sobre la tuña que Tú no eres buena, manca yo cuatro Siento, famme capir que no tengo a ver A que disuai yo mi le faltó Tú ya que fue que no te estoy acordado Oye yo me quedo sin chiamado con Tú ya te he visto cuando haciado en el mundo Hasta el mar en un chico le ha brillado Tú ya que fue que yo te he visto en la corcha No pide yo vaya bien un parado No pide yo voy Cuando tú no te valía No te vas a sufrir en su chico 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!